La Policía Nacional impuso 35 comparendos a los padres de familia de los menores de edad involucrados en un enfrentamiento que se registró en el Centro Comercial Mayales Plaza. Lo primero que quiero precisar es que esta visita de grupos de jóvenes no se presentó este fin de semana, es una situación que viene desde el año pasado, que nosotros en Mayales Plaza trabajamos para generar unos espacios en los que las personas puedan tener momentos de esparcimiento, generar experiencias para que sientan confort y un gran ambiente. Te podrás imaginar cada vez que un joven llega y se quiere tomar una foto en nuestras instalaciones, lo gratificante que es para nosotros que ellos lo hagan. Siempre estamos monitoreando la situación, siempre estamos garantizando que no se presente absolutamente nada. Infortunadamente este fin de semana nos correspondió a nosotros, este grupo de jóvenes no solo visita Mayales Plaza, visita otras estructuras comerciales de la ciudad, así que bueno, registramos su ingreso en la tarde del día sábado, evidenciamos que están en un proceso de toma de fotos en nuestros parqueaderos, pero vemos que se están sentando sobre los capos de los carros y nosotros decidimos, el equipo de seguridad decide retirarlos del centro comercial, previendo pues que no se presente ningún daño frente al bien de otros clientes y visitantes de la estructura. Cuando se procede a hacer el retiro de los jóvenes, pues entonces es donde en la calle ya llega el otro grupo, comienzan los enfrentamientos y estos jóvenes acceden nuevamente a nuestras instalaciones para resguardarse. La situación fue controlada directamente por el equipo de seguridad de Mayales Plaza, tenemos un excelente sistema de monitoreo y una reacción oportuna que nos permite controlar la situación, se hace el llamado a la autoridad competente, la policía llega, nos apoya, le hacemos la entrega de los jóvenes que ya nosotros teníamos de alguna manera como rodeados, por decirlo, no sé si sea la expresión, pero pues ya los teníamos ahí como resguardados, se los entregamos a la autoridad sobre todo por ser menores de edad, que es lo más preocupante, y se los llevan, entendemos por las noticias que se impusieron comparendos a los padres de familia, pero nosotros pues en este momento hoy estamos tratando de establecer comunicación con la policía y con la Secretaría de Gobierno intentando hacer una mesa de trabajo que no solo permita a Mayales Plaza atender este tipo de situaciones, sino que nos ayuden a hacer un control general en la ciudad. Yo creo que es importante que le hablemos a la comunidad y que le digamos que Mayales Plaza Comercial es una estructura que se ha caracterizado por generar espacios seguros y pensados en nuestros clientes y nuestros visitantes. Una vez superada la situación y controlada, retomamos nuestra actividad, estamos listos, estamos preparados siempre, invitamos a los padres de familia a tener un poco más de control sobre sus hijos, porque hoy fuimos nosotros como estructura comercial, mañana no sabemos dónde más se pueda presentar. Este simplemente fue el escenario que tuvieron en ese día y nosotros seguiremos trabajando por generar la mejor experiencia para todos nuestros clientes y visitantes. Se hizo el correspondiente llamado de atención en el lugar, los comparendos, los cuales son de competencia también, muy seguramente estos días tendremos que se citan a estas personas ante la inspección y a Bienestar Familiar, con el acompañamiento de Bienestar Familiar, para las correspondientes sanciones a que haya lugar por parte de estas autoridades teniendo en cuenta sus competencias. Hacemos un llamamiento importante a la comunidad, especialmente a los padres de familia, para ejercer un control fuerte y verdadero con sus hijos, especialmente a nuestros adolescentes. ¡Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike! Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. ¡Soy yo, Mickey Mouse! Y como invitados especiales, La Granja de Zenón. ¡Vealo el sábado 23 y domingo 24 de abril! Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. ¡Vealo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar! Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winniepoo de los diferentes municipios, Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. ¡Apoya Confasesar! ¡Apoya Confasesar! ¡Apoya Confasesar! ¡Gracias!